Eva Perón pertenece a la humanidad entera. Ella ha quedado como el ejemplo vivo de lo que el amor puede realizar sobre la tierra. La más vigorosa personalidad de mujer y de luchadora social de nuestro tiempo simplemente evita para millones de descamisados ha dejado de ser el motor del gran movimiento nacionalista argentino para convertirse en un símbolo. Como los buenos revolucionarios, aún después de que la muerte ha cerrado sus ojos su nombre y su recuerdo servirán como bandera. Podemos exclamar los obreros de América Si Eva Duarte ha muerto, en los cielos de América se ha colocado una estrella que nos alumbrará por los siglos de los siglos. Recibid, señor presidente de la nación argentina los músculos tensos de esfuerzos y sudor de esta pampa salitrera que os saludan con vigor y entereza para amasar en vuestro corazón todo el dolor que cada uno siente. Fraternalmente desde Chile se inclina mi bandera El más emocionado tributo para esa gran mujer que se ganó la gratitud de las multitudes desamparadas de su patria y de muchos otros pueblos del mundo. En todo lugar donde hubo dolor, angustia y desesperación allí estuvo la presencia de Evita como cariñosamente la llamaba el pueblo argentino. Eva Perón renunció a ser una mujer de sociedad para entregarse por entero a mejorar la sociedad de su país Con razón hoy llora el pueblo argentino su muerte Argentina ha perdido la más grande mujer de su historia Acaba de caer en brazos de la muerte una de las mujeres más importantes del mundo la inolvidable esposa del presidente de la Argentina el general Juan Perón Su muerte ha sido el acontecimiento actual que ha estremecido todos los rincones de la tierra No fue la belleza física de la primera dama argentina la que hizo derramar mares de lágrimas al caer su cuerpo en brazos de la muerte Fue la otra belleza la de su sentimiento hacia los niños huérfanos y sin pan los ancianos desvalidos el proletariado que jamás había visto a sus lindes asomar los fulgores de la justicia social Eva Perón estaba destinada a vivir la época en que la República Argentina lucha por dignificar y liberar a la América Latina de aquellos que han sido nuestros eternos sangradores Hoy su nombre que fue estandarte de lucha de una clase desheredada pertenece ya a la historia Puede decirse que la razón de la vida de Eva ha sido dar la vida por el bienestar de su pueblo Para nosotros Eva Perón es la más destacada patriota de nuestro tiempo en Latinoamérica Una mujer valiente, decidida, de gran perspicacia política que imprimió rumbos sociales a su país quebrando las formas político-organizativas centenarias y que tiene asignado por ello un puesto de honor en la historia política del mundo Eva Perón murió al pie de su ideal Con su muerte, América Latina pierde una gran abanderada pero encuentra un camino a seguir la justicia social Eva Perón es el ejemplo más patente de lo que puede el hombre cuando siente en sus venas la fiebre de la realización y el más claro testimonio de que las oligarquías prepotentes y los imperialismos sin entrañas se pueden vencer por la obra del sacrificio del ideal sustentado con fervor casi místico con el esfuerzo heroico y la decisión de llevar la lucha en nombre del pueblo y para el pueblo contra todas las formas de opresión y vasallaje que soporta América Latina fue inspiración de millones de trabajadores que vieron en ella a la abanderada de su propia causa no sólo el pueblo argentino ha perdido a Eva Perón en cada nación de la tierra donde exista un ser que clame por justicia como un desgarramiento intenso se sentirá su ausencia es que Eva Perón pertenecía al mundo porque de él constituía su más cara y preciada esperanza Eva Perón amó por haber amado encontró esta mujer la fórmula para solucionar el problema de la justicia social problema que ni políticos ni economistas habían podido resolver se dice que donde entra la política todo se corrompe pero Eva demostró que donde entra el amor la política se subyuga su obra y su amor por el pueblo quedarán grabados para siempre en todos los corazones con la política y su amor 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 ¡Gracias! 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 Que el día del amor y de la paz, llegará cuando la justicia abarra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados. Que haya una sola clase de hombre. Los que trabajan. Que no exista ningún otro privilegio que el de niños. Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran, que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común. Para que todo esto se consolide como una realidad duradera entre nosotros, seguiremos luchando con Perón al pie de sus banderas victoriosas hasta el último aliento que nos dé la vida. No puede haber amor donde hay explotadores y explotados, no puede haber amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables. Porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descabitado va lo más que mi vida. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que he renunciado, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. ¡Gracias! Estados Unidos, a través del arzobispo de New York, Francis Spellman, de gran influencia en el Vaticano, propone la creación de un partido político que juegue un rol protagónico en las cuestiones sociales y, de esta manera, frenar la expansión de ideas comunistas y la creciente influencia de Perón en Latinoamérica. En 1950, Pío XII da apoyo a la iniciativa y promueve la creación de un partido católico, la democracia cristiana. Este giro político del Vaticano tendrá honda repercusión en el hemisferio, será el más preciado colaborador de los Estados Unidos en la tarea de desestabilizar. Los púlpitos se transforman en influyentes plataformas políticas desde donde se alerta sobre el peligro de la contaminación comunista o las satánicas intenciones de líderes o gobiernos que son afines a la idea de una América Latina libre y unida como la que, desde Buenos Aires, alienta el peronismo. Diputados peronistas introducen en la Cámara un proyecto de ley destinado a eliminar las discriminaciones, tanto públicas como legales, entre los llamados hijos legítimos e ilegítimos. Se modifica el régimen del menor y la familia. Los hijos serán todos legales e iguales en derechos y en las obligaciones que tengan los padres hacia ellos. Por primera vez en la historia argentina, es designado como asesor personal del presidente en asuntos religiosos alguien ajeno a la Iglesia Católica. Perón nombra en el cargo a un intelectual de gran prestigio, el rabino Amram Blum, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Perón ahonda en el principio de la libertad de culto y permite a todas las religiones la entrada a los hospitales, cárceles y demás instituciones oficiales. Atiende con idéntica consideración a las autoridades de los distintos credos y recibe la orden del santo sepulcro máxima condecoración de la Iglesia Ortodoxa Griega. Se promulga la ley de divorcio vincular. Mediante una nota dirigida al presidente, el episcopado manifiesta su más enérgica oposición a dicha ley por considerarla factor excluyente de disociación familiar. Se profundiza la división entre el bajo clero, compuesto por sacerdotes del pueblo que apoyan la instauración de la justicia social, y el alto clero que, unido a la oligarquía y a la oposición, intensifica la campaña de desprestigio y movilizaciones contra el gobierno. El Senado acepta derogar las exenciones de impuestos y contribuciones estatales a las instituciones religiosas, a sus templos, conventos y colegios. Primero de mayo, en las primeras horas del Día de los Trabajadores, estallan gran cantidad de bombas en toda la capital federal. Se suprime la ley de enseñanza de religión y moral en las escuelas. Ocho de mayo, estallan bombas en Belgrano, capital federal, provocando un gran número de heridos y destrozos. Con el objetivo de aumentar la productividad, se reducen los feriados nacionales, entre ellos, numerosos feriados religiosos. La policía denuncia un plan de propaganda subversiva. Los responsables son ocho sacerdotes a quienes se les dicta prisión preventiva. La Unión de Estudiantes Secundarios realiza un acto en apoyo al gobierno en su enfrentamiento con la iglesia. 11 de mayo, la policía brinda detalles de un plan para derrocar a Perón. 16 de mayo, la policía informa que los terroristas tenían planeado volar la casa de gobierno con explosivos de gran poder en momentos en que Perón estuviera reunido con su gabinete. Se realiza en Moscú una entrevista entre el embajador argentino y el premier soviético y se firma un acuerdo bilateral de carácter comercial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y nuestro país. El hecho tiene fuerte repercusión en la prensa internacional por ser la primera entrevista del premier soviético con una nación occidental en cuatro años. Plazas, calles, iglesias de todo el país amanecen sembradas de panfletos en los que se lee cristianos. Perón marcha a pasos agigantados hacia el marxismo. Patrocinado por mazones y judíos, planifica con sus hordas quemar iglesias y degollar sacerdotes. Perón se ha vuelto loco y enfrenta al papa. El anticristo se ha engendrado en la Argentina y el fin del mundo está próximo si no se frena el espantoso movimiento ateo, anticlerical, herético y criminal de los peronistas. Diversas revistas católicas se hacen eco de estas expresiones, transcribiéndolas en sus páginas. En Guatemala, fuerzas invasoras armadas por los Estados Unidos derrocan al presidente Jacobo Arbenz. Guatemala era, junto con México, un aliado de la Argentina en el intento de neutralizar las actividades intervencionistas del Departamento de Estado norteamericano. Asume el gobierno una junta militar que anuncia el encarcelamiento de 2.000 comunistas, suspende la ley de reforma agraria y pone de presidente al golpista coronel Castillo Armas. Se suicida el presidente del Brasil, Getulio Vargas, quien venía concertando una política común con Perón. Vargas legaliza el derecho a huelga, promueve y organiza la Confederación General de Trabajadores, CGT brasileña, tomando como ejemplo la CGT peronista. nacionaliza el petróleo, crea Petrobras y termina con la explotación monopólica de la Standard Oil en Brasil. Bajo presión angloamericana, militares brasileños le exigen la renuncia y el presidente Getulio Vargas se suicida en condiciones sospechosas. Diputados de extracción gremial proponen convocar a una asamblea constituyente para señalar en la Carta Magna la separación de la Iglesia del Estado. Una manifestación se desprende de la procesión de Corpus Christi y se dirige hacia el Congreso. Allí izan la bandera del Vaticano, prenden fuego al pabellón nacional y arrancan placas de homenaje a Eva Perón colocadas en el frente del Congreso. Por decreto del Poder Ejecutivo son exonerados Monseñor Manuel Tato del cargo de Vicario General y Monseñor Novoa del cargo de Canónico Diácono. Se multiplican los atentados terroristas con una crueldad nunca vista en la Argentina que el gobierno insiste en señalar como promovidos desde los Estados Unidos. El 15 de abril de 1953 en un multitudinario acto organizado por la CGT para reafirmar su adhesión a la política de su líder y mientras Perón hace uso de la palabra estallan dos bombas que provocan seis muertos y más de cien heridos. El Senado sanciona por unanimidad la reforma constitucional que habrá de establecer la separación entre la Iglesia y el Estado. 16 de junio de 1955 eran las 12 y 30 la inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro en la Plaza de Mayo el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños a los viejos jugar con las palomas eran las 12 y 30 el cielo encapotado cubría Buenos Aires de improviso como un vómito el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes hay que matar a Perón esa era la consigna y comenzó el infierno la mirada perpleja las corridas y las bombas quebrando la inocencia hay que matar a Perón eran las 12 y 30 los aviones bombardeaban palomas niños ancianos la gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos la mujer es la verdad MUTILADOS Los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día Entre los muertos, cuarenta niños de guardapolvo Habían llegado desde el interior En la estación Retiro, treparon en alboroso de cánticos y risas a un trole Venían a conocer Buenos Aires Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo La voz que los amaba, que los privilegiaba Ellos lo sabían Lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos Humildes, buenos En sus mesas bien tendidas En el orgullo trabajador de sus padres buenos Cuarenta niños de guardapolvo Tal vez, asombrados, al oír el rugido de los aviones Miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes Tal vez, pensaron, vuelan para nosotros Esos pájaros son nuestros Es parte de la fiesta porque vamos a ver al general Nunca llegarían Pasaron del bullicio a la noche Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general 380 muertos Sin contar las palomas Y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo Y la llovizna Mezclada con la sangre Anegaba las alcantarillas Eran las 16 Con furia demencial Los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas Sobre el horror de la inocencia Luego, huyeron al Uruguay Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay Eran las 16 horas Había que matar al general Esa era la consigna Tal vez lo lograron en parte Al ametrallar a sus hijos Y la lluvia continuó Durante 15 días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso, yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Tras el fracaso del golpe, se suicidó el jefe de la rebelión, quien se había refugiado en el ministerio de Marina. Sus cómplices fueron sometidos a la justicia y la Marina desmantelada de su poder de fuego. 16 de septiembre, con el apoyo de los Estados Unidos, Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburo y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición, revolución libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe. Frente a esos acontecimientos, el día 19, Rojas ordenó al crucero 9 de julio, que se hallaba apostado a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata, abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad. La Marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses. Eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros y la densa humareda que cubría la ciudad. El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la nación a presentar la renuncia. Caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno, a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza, ordenó al ministro de Ejército, general Frankin Lucero, transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la Embajada del Paraguay, desde donde se trasladó a la cañonera Paraguay, anclada en la dársena D. El 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay, donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años. El primer ministro británico, Winston Churchill, dijo ante el Parlamento, la caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días. El subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos declaró, Declaró, nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina. El peronismo había caído. El general Lonardi asume el gobierno provisional. Es designado vicepresidente de la República, el contralmirante Isaac Rojas. Se instaura el estado de sitio. El 28 de octubre de 1955, se crea la Junta Consultiva Nacional, para asesorar políticamente al gobierno provisional en reemplazo del Congreso. La integran por el Partido Socialista, Alicia Moró de Justo, Américo Ghioldi, Nicolás Repeto y Ramón Muñiz. Por el Partido Conservador, Adolfo Mujica, José Aguirre Cámara, Reinaldo Pastor y Oscar Rebaudi Basavilbaso. Por la Unión Cívica Radical, Miguel Ángel Zavala Ortiz, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Oscar Allende. Por el Partido Demócrata Progresista, Juan José Díaz Arana, Luciano Molinas, Julio Noble y Horacio Teddy. Por el Partido Demócrata Cristiano, Luis María Bullrich, Manuel Ordóñez, Horacio Marcó y José Antonio Allende. Todos ellos solidariamente culpables de crímenes inexcusables como la reinstauración en la Argentina después de 100 años de la pena de muerte. La Junta estaba presidida por Isaac Rojas. La reticencia del general Lonardi a intensificar la persecución política e intervenir la CGT, provocan la reacción de la Junta Consultiva y de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, por lo que es obligado a renunciar. Asume en su lugar Pedro Eugenio Aramburu, partidario de una represión más dura contra el peronismo y el movimiento obrero organizado. Comienza un periodo de persecución y terror del que no había memoria en nuestro país. Se pone en vigencia el Plan de Conmoción Interna del Estado, CONINTES, por el cual los detenidos políticos son puestos a disposición de tribunales militares. Son encarcelados funcionarios y colaboradores del gobierno peronista quienes denuncian torturas. A la mayoría se les expropian los bienes, otros parten al exilio o se refugian en embajadas donde permanecerán años sin que se les otorgue el salvoconducto para salir del país. La misma suerte corren científicos, intelectuales y artistas. Entre muchos, Hugo del Carril, Zuli Moreno quien parte al exilio junto a Luis César Amadori y Enrique Muño quien muere a los pocos meses de salir de prisión. Son pasados a retiro 44 generales, entre ellos Juan Domingo Perón. Son asaltados los locales partidarios del justicialismo. Los dirigentes gremiales son perseguidos, despedidos de las fábricas, llevados a prisión y torturados. La CGT declara un paro general y es inmediatamente intervenida. El cadáver de Eva Perón, que de acuerdo al pedido de ella descansaba en la central obrera, es secuestrado por orden de Aramburu. Para mantener viva la memoria de Evita, la rama femenina comienza a depositar ramilletes de flores No Me Olvides en distintos lugares significativos como las rejas que circundan la residencia de Palermo que habían habitado Perón y Evita. Isaac Rojas ordena la demolición de la residencia. Se emite orden de detención contra algunos integrantes de la familia de Eva Perón. Su madre, Juana Ibarguren, y sus hermanas Blanca y Herminda se refugian junto a sus familias en la Embajada del Ecuador. Luego viajarán a Chile, donde vivirán su exilio hasta 1958. Aramburu decreta con fuerza de ley la prohibición en todo el territorio de la nación de la utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo. La utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen de puesto, las composiciones musicales denominadas Marcha de los Muchachos Peronistas y Evita Capitana o Fragmentos de las Mismas, la obra La Razón de mi Vida o Fragmentos de la Mismas y los discursos del presidente de puesto y de su esposa o Fragmentos de los Mismos. El que infrinja el presente decreto ley será penado con prisión de 30 días a 6 años. Se designa una comisión para investigar los hogares escuela de la Fundación, donde se alojaban 11.000 niños, la que en un informe consigna que el vestuario de los menores es renovado cada seis meses y que se incluye en los menúes aves y pescado, por lo que desde el punto de vista material, la atención de los internos es suntuosa, excesiva y nada ajustada a las normas republicanas que conviene para la formación austera de los niños. La Fundación Eva Perón es disuelta. Todos sus proyectos son interrumpidos, sus instalaciones cerradas y sus bienes incautados. Se queman toneladas de vestimenta, ropa de cama, medicamentos, instrumental médico e incluso pulmotores en época de poliomelitis por llevar el sello de la Fundación. A la depredación de su activo físico se suma la estafa por la cual el capital de la Fundación, que de acuerdo a sus estatutos debía ser depositado en el sistema de previsión social, jamás llega a destino. Se pone en vigencia la Constitución de 1853 y se anula la de 1949. Se libera el mercado cambiario, se congelan los salarios, se admite el capital extranjero y se devalúa el peso argentino. Tras una prolongada enfermedad, muere el general Lonardi. Muchos han despreciado el ingenio y el poder del pueblo, pero a largo plazo han pagado caro su error. Los pueblos siguen la táctica del agua. Las oligarquías, la de los diques que la contienen, encausan y explotan. El agua aprisionada se agita, acumula caudal y presión, pugna por desbordar. Si no lo consigue, trabaja lentamente sobre la fundación, minándola y buscando filtrarse por debajo. Si puede, rodea. Si nada de esto logra, termina por romper el dique y lanzarse en torrente. Son los aluviones. Pero el agua pasa siempre, torrencial y tumultuosamente, cuando la compuerta es impotente para regularla. La resistencia del peronismo comienza a organizarse, básicamente, en tres frentes. El barrio, la fábrica y los sectores peronistas del ejército. En adelante, empiezan a desatarse protestas estudiantiles, huelgas y paros de profesionales y obreros. El 8 de octubre de 1955, en Paraguay, el general Perón es agasajado en su residencia con motivo de su cumpleaños. Allí concede una entrevista. Al ser preguntado acerca de las causas que, en su opinión, provocaron el golpe de Estado, el general Perón respondió, las causas son solamente políticas. El móvil, la reacción oligárquico-clerical al servicio de los imperios. El medio, la fuerza movida por la ambición y el dinero. ¿Está contra la iglesia? No estamos contra nadie. Estamos con los pobres. ¿Qué piensa de todas las acusaciones sobre su riqueza que se le hacen en la Argentina en estos días? No tengo riquezas. Si tuviera la gran fortuna que me adjudican, hubiera podido comprar a todos los que me traicionaron. General, ¿piensa usted volver a su país? ¿Puede un hombre escapar a su destino? Se dice que en su país están exhibiendo sus prendas de carácter personal, entre ellas, alrededor de 500 pares de zapatos. 500 pares de zapatos. Ni que los argentinos tuvieran por presidente a un 100 pies. ¿Qué piensa hacer para regresar a la Argentina? Yo nada, en absoluto. Todo lo harán mis enemigos. El gobierno de Aramburu solicita al Paraguay el alejamiento del general Perón a cualquier país extracontinental. Perón se reúne con el presidente del Paraguay, Alfredo Stroessner. Tras la reunión, horas más tarde, el general sale del Paraguay rumbo a Caracas. 4 de noviembre. Perón llega a Caracas. El presidente venezolano Marcos Pérez Jiménez le ofrece hospitalidad. Perón le agradece pero solo permanece durante un día. Parte de Caracas rumbo a Panamá donde visita al presidente de la República Ricardo Arias y responde a la prensa. General, si las fuerzas leales eran superiores a los insurgentes y además el pueblo estaba con usted y la CGT pidió armas para defender al gobierno. ¿Por qué no resistió? ¿Qué resolvíamos con eso? La sinarquía internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a matar marines. Podríamos haber muerto un millón de argentinos. ¿Y qué íbamos de favor al país? ¿Íbamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar. Nos iban a aplastar de una manera o de otra. Sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante 10 años. Muy bien. Nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver cruentemente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a eso. Pero esto nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinergia internacional que se le echa en sí. Entonces, ese camino es el que nosotros podemos demostrar y esa decisión vale. Vale bien lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado y todo lo que. 23 de diciembre. Perón es invitado a presenciar un ballet de danzas folclóricas argentinas. Forma parte del conjunto María Estela Martínez, conocida como Isabelita, con quien se casará tiempo después. Perón considera preciso reorganizar al movimiento. La disolución del partido peronista por decreto de la dictadura no debe dar lugar a la dispersión de nuestras fuerzas. Es necesario seguir con nuestras organizaciones. Cada casa de un peronista será en adelante una unidad básica del partido. La CGT y sus sindicatos atropellados por la dictadura deben proceder en forma similar. Si hay elecciones sin el peronismo, todo buen peronista debe abstenerse de votar. Esta es mi orden desde el exilio. ¡Viva el peronismo! ¡Viva la CGT! Con esta clase de mensajes y con cientos de cartas enviadas a los más diversos destinatarios, comienza el apoyo de Perón a la resistencia que se está organizando en la Argentina y en los países limítrofes. 9 de junio de 1956. Los generales de división Juan José Valle y Raúl Tanco ponen en marcha el movimiento de recuperación nacional para enfrentar a la dictadura. El movimiento, compuesto principalmente por suboficiales y obreros, se conecta a su vez con la militancia peronista. Es infiltrado por oficiales adictos al régimen de Aramburu, quienes suministran toda la información al gobierno. En conocimiento de los pasos que está dando la conspiración, Aramburu ordena tomar todas las precauciones que permitan que la sublevación avance hasta su concreción, viendo en ello la oportunidad de contraatacar con un escarmiento ejemplificador que ponga fin a la ola de protestas, paros y sabotajes con que el pueblo ha comenzado a manifestar su repudio a la dictadura. El 9 de junio, los rebeldes al mando de los coroneles Cortines e Ibaseta intentan tomar campo de mayo donde eran esperados. La ocupación fracasa. Los coroneles Enrique Berasay, Eduardo Cortines y Ricardo Ibaseta son detenidos. Se convoca un consejo de guerra. A las pocas horas se conoce el fallo. Este consejo ha resuelto que no ha lugar a la pena de muerte. No obstante, por disposición del poder ejecutivo, los rebeldes deben ser fusilados. Para lo que se suscribe el decreto número 10.364. A las 4 de la mañana del 12 de junio serán fusilados 6 de los 7 oficiales tomados prisioneros. A las 11 de la noche del 9 de junio un grupo de suboficiales se subleva en la escuela de mecánica del ejército pero deben rendirse. Cuatro de ellos son fusilados. En Avellaneda la policía sorprende al teniente coronel José Yrigoyen con un grupo que pretendía instalar una emisora clandestina. Son fusilados el teniente coronel José Yrigoyen el capitán Jorge Miguel Costales y tres civiles. En La Plata los combates toman mayor intensidad. El jefe de la rebelión en esa ciudad es el teniente coronel Oscar Cogorno. En el regimiento séptimo el capitán Morganti subleva la compañía bajo su mando pero las fuerzas rebeldes no lograrán su objetivo. Serán fusilados el teniente coronel Cogorno el teniente de reserva Juan Abadille y tres civiles. La noche del 9 de junio en una casa de la provincia de Buenos Aires la policía detiene a 12 civiles presuntamente ligados al movimiento. En la madrugada del 10 los trasladan en un camión a los basurales de José León Suárez donde procederán a fusilarlos. Algunos logran escapar a pesar de haber recibido disparos. A las 0.32 en punto del 10 de junio la Secretaría de Prensa de la Presidencia había difundido el siguiente comunicado. En nombre del señor Presidente Provisional General Aramburu se comunica al pueblo de la República que a las 23 del día sábado 9 se produjeron levantamientos militares en algunas unidades de la provincia de Buenos Aires. la rebelión ha sido sofocada se ha decretado el imperio de la ley marcial en todo el territorio de la República. A las 24 horas del 9 de junio de 1956 no regía la ley marcial en ningún punto del territorio de la nación. No obstante la pena de muerte ya la habían aplicado contra quienes habían sido detenidos antes de su vigencia. El movimiento había fracasado. El general Tanco y un grupo de militares que participaron en la rebelión lograron asilarse en la embajada de Haití. La residencia diplomática fue asaltada obedeciendo órdenes de Aramburu por un general del ejército y un grupo de comandos civiles. Tras insultar a la esposa del embajador secuestraron a los refugiados. Al día siguiente se vieron obligados a liberarlos debido a las protestas presentadas por el embajador haitiano. Tras la dispersión del Estado Mayor Revolucionario el general Valle ante la propuesta del gobierno de que si él aparecía se pondría fin a los fusilamientos decide entregarse. A las 14 horas del 12 de junio Valle ingresa a la penitenciaría nacional. A las 20 llaman a sus familiares para que se presenten en la penitenciaría porque el general sería fusilado a las 22. Su hija Susana de 18 años se dirige a la residencia de Olivos a implorar un indulto a Aramburu. El general descansa y no quiere ser molestado fue la respuesta de la guardia. El 12 de junio el general Valle es fusilado en la penitenciaría. Con motivo de los acontecimientos Isaac Rojas se dirige al país. Ni en la incertidumbre de la batalla ni en la euforia del triunfo acariciamos afanes de venganza. No obstante se nos reprochan esos supuestos fines subalternos y otros entre tanto censuran nuestra tolerancia y nos tachan de blandos. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada interesada puesta a precio hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. Entre el 9 y el 12 de junio fueron asesinados los militares general de división Juan José Valle coronel Eduardo Alcibiades Cortines coronel Rodrigo Santiago Ibaceta teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno teniente coronel José Albino Irigoyen capitán Jorge Miguel Costales capitán Néstor Dardo Cano capitán Eloy Luis Caro teniente primero Jorge Leopoldo Noriega teniente primero Néstor Marcelo Videla subteniente Alberto Juan Abadíe suboficial principal Miguel Ángel Paolini suboficial principal Ernesto Gareca sargento ayudante Isauro Costa sargento Hugo Eladio Quiroga sargento Luciano Isaías Rojas sargento Luis Puñetti cabo músico José Miguel Rodríguez y los civiles Clemente Braulio Ross Norberto Ross Escribanos Osvaldo Alberto Albedro Dante Hipólito Lugo Miguel Ángel Mauriño Rolando Zanetta Ramón Raúl Videla Carlos Irigoyen Mario Brión y Carlos Alberto Lizazo de 21 años empleados Nicolás Carranza y Francisco Garibotti ferroviarios y Vicente Rodríguez obrero portuario Horas antes de su fusilamiento el general Valle le envió a Pedro Eugenio Aramburu esta carta Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado Deo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos Declaro que un grupo de marinos y militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución Con fusilarme a mí bastaba pero no han querido han querido ustedes escarmentar al pueblo cobrarse la impopularidad vengarse de los sabotajes cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo de aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía mi esposa y mi hija verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo las mujeres de ustedes hasta ellas verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier lugar del mundo donde pretendan esconderse porque ningún derecho ni natural ni divino justificará jamás tantas ejecuciones la palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da conservo toda mi serenidad ante la muerte nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa mienten en las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes porque no tenemos alma de verdugos solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos amordazados sin prensa sin partido político sin garantías constitucionales sin derecho obrero sin nada no defendemos la causa de ningún hombre de ningún partido nosotros defendemos al pueblo al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio solo el odio de clases o el miedo como tienen ustedes los días contados para librarse del propio terror siembran terror pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes como cristiano me presento ante dios perdonando a mis asesinos y como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde por la justicia y la libertad de todos no solo de minorías privilegiadas espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre ruego a dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos viva la patria juan jose valle buenos aires 12 de junio de 1956 156 argentina noviembre de 1956 las directivas para todos los peronistas y las instrucciones generales para los dirigentes comienzan a circular entre la militancia peronista la columna vertebral de la organización pasa por los comandos de provincia que se nuclean por zonas y se vinculan con el general perón a través de los comandos de exiliados quienes mantienen contacto directo con el general perón sin embargo perón considera necesario que en la capital federal funcione un comando general y para organizarlo designa a john william cook como su delegado personal quien se encuentra preso en el sur cook había sido diputado por el peronismo en 1946 brillante en sus intervenciones parlamentarias concluyó su periodo en 1952 en octubre de 1955 fue apresado y luego trasladado a diversas cárceles donde continuó siendo el eje central de la resistencia peronista los partidos políticos no resuelven la postura a adoptar frente al peronismo lo que les provoca divisiones internas la unión cívica radical se divide en dos frentes la unión cívica radical del pueblo conducida por Ricardo Balvin fuertemente antiperonista y la unión cívica radical intransigente liderada por Frondizi quien anhela un pacto con perón que le permita llegar al poder a través del aluvión proscripto del voto peronista Aramburu anuncia elecciones presidenciales para el 23 de febrero de 1958 1957 el 18 de marzo John William Cook Héctor Cámpora quien fuera presidente de la Cámara de Diputados el empresario Jorge Antonio y otros peronistas que se hallaban presos en la cárcel de Urshuaia logran escapar a Chile allí instalan una radio clandestina desde donde emiten fragmentos de discursos del general proclamas y consignas que fortalecen la resistencia del pueblo las emisiones comienzan diciendo aquí radio justicialista desde algún lugar de la patria en las circunstancias actuales es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción la conducta es bien simple y el deber bien claro que cada peronista en todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su fuerza los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos y solamente ellos los que han de poner el esfuerzo y que es preciso el sacrificio la peor la peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego hay 13.000 presos políticos sin proceso y 150.000 delegados sindicales peronistas expulsados de sus puestos en agosto el gobierno llama a un congreso para normalizar la CGT al ver que la mayoría de los congresales era peronista el congreso se rompe pero de ahí emerge el nucleamiento más poderoso del movimiento obrero las 62 organizaciones peronistas en oposición a otras tendencias sindicales un oleaje de huelgas paros y movilizaciones conmociona al país se producen enfrentamientos con las fuerzas represoras con saldos trágicos como en Tafí Viejo donde hay cientos de heridos y varios muertos entre ellos Miguel Figueredo de 14 años 1958 27 de enero ciudad Trujillo República Dominicana Perón pacta un acuerdo con Frondizi Frondizi se compromete a restablecer las conquistas logradas por el pueblo en los órdenes social, económico y político entre ellas la nacionalización de los depósitos bancarios la elevación del nivel de vida de las clases populares la normalización de los sindicatos y las EGT el reconocimiento de la personería del partido peronista una amnistía general para los presos peronistas y futuras elecciones sin proscripciones a su vez en forma verbal y bajo palabra de honor se conviene que el embajador argentino en los Estados Unidos sería designado con la aprobación del peronismo para garantizar la defensa de las riquezas naturales argentinas frente a las potencias extranjeras el ministro de trabajo también debería ser aprobado por el peronismo para asegurar los derechos de los trabajadores finalmente Frondizi se comprometía a arbitrar todos los medios para encontrar y restituir el cadáver de Eva Perón 23 de febrero de 1958 con el apoyo del peronismo Arturo Frondizi triunfa en las elecciones presidenciales primero de mayo Arturo Frondizi llega al gobierno una vez instalado concilia con la cúpula militar antiperonista y promueve el ascenso de Rojas y Aramburu niega la existencia del acuerdo e intenta llevar adelante su propio proyecto firma pactos para la explotación petrolera con empresas multinacionales crece en forma vertiginosa el endeudamiento a través de créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y bancos extranjeros bajan los salarios y las jubilaciones Perón denuncia la traición de Frondizi a lo pactado tratando de reacomodar su situación Frondizi dicta una ley de amnistía para dirigentes peronistas pero en ella no se contempla a Perón la reacción del pueblo es inmediata desatándose tomas de fábricas huelgas paros y movilizaciones que son reprimidas por la policía y el ejército se implanta el estado de sitio no obstante durante 1958 se registran 387 conflictos laborales los estudiantes empiezan a sumarse a la lucha de los trabajadores se producen 250 actos de resistencia estudiantil hoy no escapa a nadie el extraordinario valor de la juventud argentina que ha comenzado a jugarse por un destino nacional con una visión clara y precisa de las circunstancias solo así existirá garantía para la empresa en que todos estamos empeñados la lucha en el terreno que sea para asegurar a la patria y a su pueblo el destino que le corresponde por los valores ya demostrados en estos años de sacrificios y dolores un gran abrazo para la juventud argentina 1959 que la empresa se mantiene llana ilícitamente de cumplir las obligaciones que se ha plantado para que ellos tengan cobrado a todo el personal si ellos no cumplen eso se las tendrán que ver bastante joder por eso es lo que yo le explico a usted compañero como le explico a todos frente al intento del gobierno de privatizar el frigorífico lisandro de la torre los trabajadores inician un conflicto que se desarrolla primero en forma local y termina con una huelga general revolucionaria el desborde el desborde es incontenible y a la sucesión de huelgas paros y manifestaciones que hackean al gobierno se suman los atentados en todo el ámbito del país dirá Perón el gobierno ha entrado en el sombrío túnel de la soledad al que por lo general están condenados los traidores 1960 el 26 de enero Perón parte de Ciudad Trujillo rumbo a España finalizando así su exilio en Latinoamérica donde sufrió varios intentos de asesinato por parte de agentes enviados por el gobierno de Aramburo se radicará en Madrid donde transcurrirá la última etapa de su largo exilio y desde su residencia ubicada en Puerta de Hierro seguirá conduciendo la lucha por la liberación de la patria Argentina sin apoyo popular presionado por los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y los partidos políticos de oposición el gobierno solo trata de sobrevivir pone en vigencia nuevamente el plan con intes con moción interna del estado que fuera instaurado por la libertadora por el cual los detenidos políticos son puestos a disposición de tribunales militares los obreros que no van a trabajar son llevados por la fuerza a los cuarteles rapados y obligados a hacer fagina otras veces se los obliga por medio de las armas a trabajar para mantener el servicio 1961 se intensifican las protestas paros manifestaciones y huelgas el vacío de poder es total ante la proximidad de las elecciones para gobernadores y diputados las fuerzas armadas informan al presidente que no aceptarán ningún intento de retorno del peronismo frondizi por decreto proscribe al partido justicialista 1962 el 18 de marzo se realizan elecciones el peronismo que se ha presentado con rótulos como unión popular partido laborista y otros triunfa en 11 de los 18 distritos electorales 17 provincias y la capital federal el gobierno interviene las provincias en las que gana el peronismo pero no consigue calmar la ira reaccionaria el 29 de marzo frondizi es derrocado y trasladado a la isla Martín García donde permanecerá detenido asume la presidencia el vicepresidente del senado José María Guido termina así la experiencia frondicista 30 de marzo de 1962 tras derrocar a Arturo Frondizi las fuerzas armadas advierten que no aceptarán afanes antidemocráticos y que es condición fundamental para que haya elecciones la prohibición de todo partido político totalitario en un intento de consolidar un gobierno de transición ponen de presidente a quien era vicepresidente del senado José María Guido el gobierno proscribe al peronismo y a cualquier otro partido que propicie el regreso de Perón tampoco pueden ser candidatos los sindicalistas y se prohíbe toda propaganda peronista así como la difusión del ideario justicialista es secuestrado Felipe Vallese dirigente metalúrgico nunca más aparecerá transformándose así en el primer militante peronista detenido desaparecido una ola de atentados y huelgas envuelve al país se disuelve el congreso nacional las fuerzas armadas se ven impotentes para controlar la resistencia del pueblo a la que se han sumado incipientes organizaciones armadas urbanas y rurales todo se les ha transformado en una verdadera pesadilla que termina por hacer crisis en el mes de septiembre dos bandos del ejército autodenominados azules y colorados se enfrentan en combate los colorados quieren proscribir de por vida a perón y al peronismo los azules en cambio consideran que al peronismo hay que darle un cauce electoral para conjurar el peligro que representa la creciente y cada vez más agresiva radicalización de la resistencia peronista si se lo mantiene excluido durante cuatro días hay escaramuzas y combates esporádicos las fuerzas azules bombardean a sus adversarios es detenido el comandante en jefe y asume en su lugar el general Juan Carlos Honganía de tendencia azul quien ratificará el plan político de llamar a elecciones para el 7 de julio de 1963 la militancia organiza piquetes barriales exigiendo la libertad de todos los presos políticos y gremiales son reprimidos violentamente el poder ejecutivo dicta un decreto sobre seguridad del estado para hacer frente a la acción subversiva 1963 febrero ante la inminencia de las elecciones el gobierno el gobierno considera que es necesario integrar de algún modo al peronismo numerosas figuras civiles y militares de los llamados azules dirigentes políticos de diversos partidos y sindicalistas peronistas se dan a la tarea de construir un frente surge así la unión popular agrupación neoperonista reconocida por el general Perón la unión cívica radical del pueblo que lidera Ricardo Balvin elige a Arturo Ilia como candidato a presidente de la nación marzo se acuerda otorgar la personería política a la unión popular esta tolerancia hacia el peronismo desencadena un nuevo enfrentamiento militar la infantería de marina se ha revelado contra el sector azul del ejército que simpatiza con el frente político y ocupa lugares de la capital federal próximos al puerto el sector colorado de las fuerzas armadas se une a la marina el 3 de abril los azules con apoyo de la aeronáutica toman después de un ataque aéreo las bases navales de Punta Indio y Río Santiago triunfan los azules a pesar de ese triunfo el gobierno se ve obligado a excluir a la unión popular de la postulación a cargos ejecutivos y extiende la proscripción a toda agrupación de inspiración peronista para participar en los próximos comicios promulga el decreto 2713 que proscribe a todos aquellos que hayan elogiado al general perón o al ideario peronista estallan protestas en todo el ámbito del país para imaginarlo lo que está pasando en la Argentina actual es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables cuando en nombre de la democracia llamaron a elecciones el 18 de marzo de 1962 y le resultó el triunfo arrollador del peronismo que eran obligados a anularla y encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno títere ahora también en nombre de la democracia que se iba a regularizar institucionalmente el Estado mediante un sistema electoral creado para burlar a la mayoría en una elección dirigida presionada y digitada por el gobierno y la fuerza que nos sustenta para ello no nos va a gastar el dictado de un ansioso decreto ley sino que también erigidos en censores que escriben discrecionalmente todo aquello que representa la voluntad popular y que se ponga la realización de su decisión imponiendo candidatos y sistemas arbitrarios y oratorios de los más elementales principios de equidad democrática nunca en la historia política argentina se ha presenciado una manifestación marmón toda la falta de respeto a la voluntad popular Perón ordena votar en blanco el 7 de julio se realizan elecciones y Arturo Ilia triunfa con solo el 25% de los votos el 12 de octubre de 1963 Arturo Ilia asume el gobierno gracias a la exclusión de las grandes mayorías una vez se ha burlado al pueblo se reabre el congreso luego de 20 meses de clausura el gobierno del doctor Ilia dispone una amnistía para todos los presos políticos y permite la salida del país a varios funcionarios del gobierno peronista que desde 1955 se encontraban asilados en embajadas no obstante se mantiene la proscripción del peronismo octubre contra la opinión de esclarecidos dirigentes del movimiento Augusto Timoteo Bandor secretario general de la UOM considera que están dadas las condiciones para el regreso del general al país con ese propósito viaja junto a otros dirigentes políticos y gremiales a Madrid donde se reúnen con el líder al regresar a Buenos Aires Bandor comunica la decisión de Perón de regresar al año siguiente a la patria Bandor entonces organiza la comisión que tendrá a su cargo lo que se denominará operación retorno la alegría del pueblo escribe las paredes con un símbolo que se transformará en voz y bandera de su lucha Perón vuelve las presiones del poder que lo sustentan se endurecen en torno al gobierno y poco a poco lo empujan a introducirse en una espiral de represión en todo el país en conmemoración del 17 de octubre se congregan miles de peronistas para escuchar la voz grabada del general a pesar de haber sido previamente autorizados los actos son dispersados y reprimidos violentamente durante los enfrentamientos con la policía muere el obrero Mario López creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios serán destruidos con la avalancia de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor pero con una mar incontenible de libertad la hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica las mentiras democráticas de nuestro tiempo noviembre es asesinado en Dallas el presidente de los Estados Unidos de América John Fitzgerald Kennedy 1964 visita Buenos Aires el presidente de Francia Charles de Gaulle quien mantiene una férrea posición independiente frente a la Unión Soviética y a los Estados Unidos las rígidas medidas de seguridad más de 3.000 policías no pudieron contener el oleaje de la multitud que ganó las calles transformando la llegada del general de Gaulle en la primera manifestación multitudinaria del peronismo desde su caída del peronismo el campeón el campeón el campeón el campeón el campeón ¡Quién es campeón! ¡Quién es campeón! La CGT lanza un plan de lucha con ocupaciones de fábricas. 1.200 plantas son ocupadas. 600 obreros toman la planta Smithfield de Zárate al ser clausurada por la Corporación Argentina de Productores de Carne, dejando cesantes a 1.500 trabajadores. ¡Estamos unidos por otro ahora! ¡Ahora no van a hacer lo que se han hace! ¡Estamos unidos ahora! Un grupo armado irrumpe en una reunión de sindicalistas en Rosario, provocando la muerte de tres personas. Se inicia un proceso a 119 dirigentes de la CGT por el plan de lucha. La CGT decreta un paro general en protesta por el procesamiento de sus dirigentes. Diciembre. Un rumor conmociona al país. El general Perón ha salido de Madrid con rumbo incierto. Horas más tarde, lo que solo era un rumor toma carácter oficial. El general Perón y su comitiva viajan de retorno a la Argentina. La noticia estalla en el país y un estado de conmoción se percibe en todos los niveles. Las Fuerzas Armadas amenazan al gobierno con un golpe militar si no impide el ingreso de Perón a la Argentina. El gobierno solicita a los Estados Unidos que interceda ante el gobierno de Brasil para que impida al general Perón proseguir viaje hacia Buenos Aires. Al llegar a Río de Janeiro, el avión es detenido y se le comunica al general que no puede continuar viaje. El general Perón y sus acompañantes son reembarcados y forzados a volver a España. El operativo retorno había fracasado.